Lo que he descubierto es que la buvendilia, que es una planta original del Perú y de Brasil, tiene propiedades antibacteriales y antivirales, y justamente en situaciones parecidas a las que genera el COVID-19. El COVID-19, como todo el mundo sabe, genera dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, fiebres y congestión respiratoria. Y de ahí viene la necesidad de oxígeno. Entonces la buvendilia tiene propiedades para combatir justamente todo esto. Ayuda a bajar la fiebre, ayuda a reducir el dolor de la garganta, o sea, es analgésico, también reduce esa tos seca, mejora la respiración de la persona, mejora la aireación de la persona y también increíblemente reduce los coágulos, o sea, mejora mucho la parte circulatoria vascular del corazón. Entonces justamente la buvendilia es como especialmente hecha para combatir a este virus. Adicionalmente he agregado otros componentes, la canela y el clavo de dolor. ¿Por qué? Porque en toda situación de enfermedad tenemos inflamación, ¿no? Los mismos doctores, acá tenemos un cuadro de inflamación. Entonces la canela y el clavo nos ayudan a bajar la inflamación. Otro componente de la fórmula es eucaliptos, unas cuantas hojas de eucalipto. El eucalipto también es conocido por mejorar la respiración, ¿no? Por ejemplo, un resfrio común, un problema bronquial tomando las inhalaciones de eucalipto. Entonces el eucalipto también nos ayuda a mejorar la respiración. Y por último tenemos la cáscara de la naranja. De acuerdo a la misina china, la cáscara naranja tiene propiedades mucolíticas, o sea, ayuda a eliminar la flema. Aparentemente los alveóleos, ¿no? Los saquitos pulmonares también se llenan de mucosidad. Y la cáscara naranja nos ayuda también a eliminar esta congestión. Entonces es una fórmula bastante sencilla, bastante práctica y de ingredientes muy fáciles de conseguir. Prácticamente es cero costo. En casa tenemos siempre canela, tenemos el clavo de olor. ¿Quién no tiene naranja por ahí, no? Solamente faltaría buscar en los parques y en los jardines algunas hojas de eucalipto y las flores de bugambilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!